Ya inicia el tercer quince señores, ya inicia por acá el tercer quince, hay cambio para la mica Hay servicio para el loco, acá defiende Darío, servicio de Neysen, topa Digner, alza por allá El gusano, servicio por acá, Darío, defiende el gusano, servicio digno para el loco Ahí está el equipo de la mica, el equipo Hay servicio para el loco Buscando la victoria de este segundo encuentro deportivo Así estamos acá, transmitiendo también a sus amigos por acá Uno a cero Uno a cero para el equipo de la mica, gana Buenas tardes y señores, aquí estamos, como dice Salinas, se construye con el amigo Osvaldo Rota Y por supuesto, líder provincial acá, Otto Vera Así estamos acá, gracias a los quince, a sus amigos En la batida de San Ixen Estamos iniciando esta tarde deportiva De esta manera estamos aquí agradeciendo a cada uno de los socios Porque este recorrido Dos a cero, gana la mica, dos a cero Dos a cero, gana la mica Hay servicio para el loco Defiende Neisser con izquierda Servicio por acá de Darío Topa gusano Servicio de Dignes, vieron el palo, defiende Darío Alza la pelota de Neisser Acá defiende Dignes Alza gusano para el loco, Topa gusano Defiende Darío Servicio de Neisser Volvemos acá, ahí están Primer punto para el equipo de la pelota Acá defiende la pelota de Neisser Saludos Santiago en Caluma, saludos Tres a cero, gana la mica El puntaje estamos tres El equipo Tres a cero, gana la mica Tres a cero El equipo loco Por el boli Así está Recuperándose este equipo Señores Así está dando toda la cancha Hay servicio para el loco Acá defiende Neisser Servicio de Darío Con quien será esa final Que se pone emocionante En este momento Así que cuidado Mala bola, cuatro a cero Gana la mica, cuatro a cero Tres a cero Cero El equipo loco Por el boli De esta manera Lo está superando Por cuatro puntos de ventaja Topa gusano Hay servicio de Digner Paloco Defiende Darío Hay servicio de Neisser Topa ahí Defiende Digner Pasa gusano Por acá Defiende Darío Servicio de Neisser Al descabeza Topa gusano Servicio de Digner Paloco Criega el palo Y cambia señores Atendiendo a los amigos Que están reflejando En este momento Cambio Que favorece Al equipo loco Por el boli Ahí estamos con esa Phil Centerlight También allá En ese espacio En ese segundo bar Donde después De presentaron De la vida Más sabrosísima Y los hototes Manzarita Que ahí Están tendiendo Sorrosísimamente Así que ponte aquí La manzarita Y atiende a tu cliente Y dale esos hotos Deliciosos Así que En compañía De los amigos Acá De la visión Que por ti De Alconse Topa la pelota Neisser El servicio Por acá De Darío Para la mica Topadita Cambio señores Así que aquí estamos Acá Este Coaboli 2021-2022 Así está Cambio Que favorece Al equipo La mica Así que Así estamos Con esa Cuatro El equipo La mica Cero El equipo Locos Por el golpe La botona De ahí El cambio Cambio Que favorece Así está Cuidado La emoción La emoción Ahí va a ser Algo Fabuloso Cuidado Con la afición Ahí Así estamos Señoras y señores Emocionados Brindando Refrescando Con esa Y por supuesto Agradeciendo Gracias a los Dizios acá De nuestro Ingeniero Valde Roca Porque ya sabe Salina se construye Con Valde Roca 2023 Y nuestro líder Provincial ¿No? El amigo Otto Vera Ahí estamos Ahí estamos Señoras y señores Bueno acá ¿Cómo le está pasando Nuestro ingeniero? Por supuesto Emocionado ¿No? Ahí está Ya sabe Que Salina se construye Con Roca Ahí 2023 Ahí tenemos Nuestro futuro Ahí Ahí estamos Vamos a caminar Con este ingeniero Que le cumple a su pueblo Está siempre presente De manera absoluta Sin ver nada Ahí está nuestro juez Ahí está El saque que favorece Para el equipo Topa Neitzer Servicio para la Mica Alta Digner Mala bola Cambio Que favorece Willy Castro Saludos de la Favela Saludos compa La Mica Hay servicio para el loco Topa Neitzer Topa la Mica Pasa Darío Con raqueta Sin problema Mala bola Retomando Otro punto más Que favorece 5 a 1 Gana la Mica 5 a 1 Al equipo La Mica 5 a la Mica 0 El equipo Loco Forgoli Abriendo ese espacio Por favor Señor juez De ese espacio Para la cancha Por favor Se le pide A la afición Un poquito de espacio Para los amigos Que necesitan Desarrollar En esta tarde deportiva 6 a 1 Punto 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 Señores Que favorece Corrección 6 a 0 Lo lleva por 6 puntos De ventaja 6 puntos De ventaja El equipo La Mica Así que En la batida Por acá Está Neitzer Servicio para el loco Topa Darío Ahí servicio para la Mica Cuidadito Topa Gusano No llegó el loco 7 a 0 Señores En la batida En la batida Están Neitzer Suburbide 16 Saludos Buena bola Señores 8 a 0 Señores Tercer 15 8 a 0 La Mica Y parece Saque Juez Saque a su hijo de perra Mándale a su casa Por favor Pollo No está Ya se fue el pollito Se le encerraron Ahí está Saque su Servicio Digner Tira bomba Mala bola Borrado Al borrado Señores Borrado señores 9 La Mica En la batida Está Neitzer Gana Gana la Mica 10 a 0 Tercer 15 Gracias a todos Y pasa la final El equipo de la Mica Señores 10 a 0 10 a 0